Si me gusta jugar a mi con muchos potenciadores si es fácil se ganan todos los niveles se pasan fácil que bonito y hoy ya logramos ahora más potenciadores si se te hace no por los 300 wow mira cuantos potenciadores 4 bombas y 3 arcoíris no 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 rápido con todo adiós conejitos ni ni la miran cuando no tengo muchos potenciadores no 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 no